Así es Leti, muy buenas tardes. Hace apenas unos minutos las instalaciones de la policía ministerial, pues ya se anunció el arraigo de 29 de estos 55 empleados del Cerezo de Apodaca que eran retenidos en estas investigaciones. Ellos obviamente permanecerán bajo investigación en estas instalaciones por el delito de evasión dolosa de reos. Sin embargo, lo que llamaba mucho la atención es que entre estos 29 empleados se encuentran tres mandos, tanto el director del Cerezo de Apodaca, identificado como Jerónimo Miguel Andrés Martínez, de 50 años de edad, como el subdirector Juan Hernández Hernández y el jefe de seguridad de este centro penitenciario, Oscar Devese Laurano. Ellos aceptaron ante las autoridades haber participado de manera directa o bien también por omisión en cuanto a la fuga de estos 30 reos, como de manera directa en lo que es en esta riña que ocurrió y también en lo que es los homicidios de estas 44 personas, de las cuales 37 ya fueron entregados a sus familiares. Vamos a escuchar las versiones por parte del vocero de seguridad, Jorge Doménez Zambrano, pero pues hasta este momento vemos las imágenes del resto de los heladores, son pues 26 más que permanecerán bajo investigación aquí en las instalaciones de la policía ministerial y que incluso también ante las autoridades, pues aceptaron recibir pues dinero por parte de la delincuencia organizada. Escuchamos qué fue lo que dijeron. El avance de las investigaciones se tuvo a bien citar a entrevista y a investigación a 55 personas que trabajan en este centro penitenciario, de los cuales a la fecha se ha solicitado el arraigo de 29 de ellos. Empezando por Jerónimo Miguel Andrés Martínez, de 50 años, director del Cerezo de Apodaca, Juan Hernández Hernández, de 37 años, subdirector de este centro, Oscar Devese Laureano, de 39 años, jefe de seguridad de este centro de Apodaca, así como Víctor Valdez García, Miguel Ángel Lugo Limones, Guadalupe Núñez Villarreal, Eduardo Soto García, Víctor Romero Morales, Porfirio Reyes Valderas, Cornelio Modesto Aguilar Jalomo, José María Rincón Rico, Marcos Ibarra Jiménez, quien fungía como encargado de la guardia, Anastasio Antonio Celestino, Ramiro Cortés Garza, Abel Erasmo Esparza Gómez, Javier Luna Jiménez, Jesús Hernández Garay, Gilberto Monsiváis Páramo, Saúl Federico Ramos Morín, Claudio Sánchez López, Jesús Solís Rangel, José Luis Martínez Jerezano, Antonio Molleda Rivera, César García Hernández, Domingo Daniel de León Saldierna, Moisés López Flores, Rolando Moreno Martínez, Alejandro Arrioja Castillo y Lorenzo Vázquez Rodríguez. Todos ellos se ha solicitado el arraigo por el delito de evasión dolosa de presos. A través de toda esta investigación van saliendo datos que los mismos celadores han proporcionado, en donde hubo una complicidad completa de algunos de ellos para proporcionar las llaves de poder abrir puertas y poder acudir a los otros dormitorios. Y así fue como, de alguna manera, levosa se da esta condición de ultimar a estos reos. Las investigaciones siguen y lo que arrojan las investigaciones es por lo que se consignaría ante el juez de la causa. No descartamos que se pueda ampliar este número de personas o bien descartar algunos. Ya escuchamos las palabras, Leti, de ambos funcionarios. Sin embargo, el resto de estos 55 empleados del Cerezo de Apodaca pues van a continuar todavía aquí en calidad de retenidos mientras se resuelve la situación jurídica y obviamente van a continuar con las indagatorias del móvil, obviamente, de este crimen. Y sobre todo cabe destacar que todavía no se dieron a conocer los nombres de los autores materiales pues de este multihomicidio ocurrido en el interior de este penal de Apodaca. Lo que sí es cierto es que también nos comentaron las propias autoridades que este próximo fin de semana pues se van a reunir con autoridades federales para saber si se realizaría o no el traslado de más reos porque el vocero de seguridad, Jorge Doménez Zambrano, mencionó que sería una cifra aproximada entre los 700. Ya en esta rueda de prensa no se fijó una cifra exacta de cuántas personas serían trasladadas a otros centros penitenciarios de la República Mexicana, pero es la situación que se vive hasta este momento. Y también un dato importante es que de los reos que fueron trasladados durante la noche de ayer después de que se dieran estos hechos al interior de este mismo centro penitenciario pues cuatro todavía permanecen hospitalizados y son considerados con estado de salud estable después de que uno de ellos recibiera un impacto de arma de fuego en el área de las piernas muy cercana al glúteo como los demás por heridas puso cortantes producto de la trifulca que se vivió también durante la noche de ayer. Gracias Yadid por la información y nos mantenemos al pendiente, por favor.